Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de un programa que promete unos resultados casi milagrosos a la hora no sólo de eliminar el ruido de nuestras imágenes sino además de recuperar parte del detalle que puede estar tapando total o parcialmente ese ruido que se genera bueno pues al tirar con altas sensibilidades con cámaras de formato con un sensor más pequeño que a lo mejor rinden peor en el sentido cuando una fotografía nos sale muy oscura y tenemos que recuperar mucho las sombras y se genera gran cantidad de grano digital en fin que pur error que es el programa del cual vamos a hablar ahora con un montón de test que vamos que os voy a enseñar bueno pues promete hay unos resultados espectaculares pertenece a de xo que es la compañía tan conocida por todos los análisis técnicos de cámaras de lentes que desarrolla actualmente los filtros de nick collection en fin que se encuentra avalado por una compañía bueno pues muy solvente pero ahora vamos a comprobar si realmente merece o no la pena a mí de xo todo hay que decirlo me ha enviado una licencia de este programa para que yo lo pueda utilizar pero en vuestro caso por supuesto lo más importante lo mejor es que no sólo os fiéis de lo que vais a ver ahora en este vídeo de otras reviews que podéis consultar en youtube como siempre recomiendo sino que además bueno pues yo os aconsejo que bajéis la prueba gratuita de 30 días que es totalmente funcional y vosotros mismos probéis con vuestros archivos si vuestras pruebas si se adapta a lo que necesitáis y es de verdad tan bueno como de xo nos está vendiendo así que nada no me enrollo más y pasamos con el análisis pues ya tenemos en pantalla la interfaz principal de purerro que como veis muy pocos botones y realmente es que no tenemos ni siquiera que utilizar ninguno de ellos simplemente comentaros que en el archivo en preferencias tenemos la opción de poner el programa en español si no aparece por defecto en castellano y la aceleración de prime que es la que ahora vamos a ver que hace que haga por así decirlo la reducción de ruido el procesado avanzado y que podemos escoger que tire o de la cpu o bien de la gráfica vale podéis probar según vuestro equipo y guardáis la preferencia la que mejor os funcione esto de módulos de x o ahora vamos a ver para qué es y esto otro simplemente es bueno pues para visualizar las imágenes que estén procesadas sin procesar realmente nos da de lado lo importante cogemos el archivo raw el dng el que sea o un lote de ellos y arrastramos en este caso voy a arrastrar solo un raw aunque podríamos lanzar 5 6 7 u 8 sin problemas lo normal cuando lancéis una fotografía por primera vez de alguna cámara y demás es que cuando arrastreis el archivo raw os aparezca esto que vais a ver ahora en pantalla vale yo lo he lanzado desde este botón que es módulos de x o qué significa esto pues que cuando lancéis un archivo que tenga una configuración de una cámara y de una lente que hasta ahora no habéis utilizado con pure raw bueno pues os va a decir que esta fotografía se ha utilizado con una nikon de 750 y en este caso un iris 15 milímetros 2.4 aquí abajo podéis ver un botón descargar la selección está en gris yo no puedo hacer clic sobre él porque ese perfil para esa lente y demás ya lo tengo descargado en el equipo en vuestro caso la primera vez que utilicéis en una cámara una lente os va a decir oye quieres descargar la selección o sea los perfiles de corrección pues pulsaréis en sí si es que queréis descargarlos y en guardar ojo que también podéis decir que no aplique los perfiles de corrección a vuestro gusto vais en guardar y arreglado aquí aparece la imagen la miniatura si hacemos doble clic sobre ella bueno pues nos lleva a una previsualización de la miniatura así como es lo que es el archivo raw realmente no es relevante porque aquí vemos la fotografía sin procesar y sin ningún tipo de edición bueno pues lo único que hay que hacer es arrastrar la imagen como habéis visto clic derecho sobre la miniatura y decir oye este error me lo conviertes a jpg que también podemos oa dng estas opciones son para exportar la foto directamente a alguna aplicación de edición photoshop lightroom verla en el explorador que es lo que acabamos de hacer o eliminar la foto si es que queréis hacer eso yo voy a pulsar en convertir la foto a dng y no hay muchas más opciones que las que veis aquí en síntesis aquí nos dice un chivato de lo que hace cada opción pero vamos que la opción potente la que hace el mejor resultado es deep prime también es la que va a llevar un poquito más de tiempo el procesado formato pues lógicamente jpg no querréis el dng que es lo que mantiene las capacidades del ro para luego poder hacer el revelado así que salvo que queráis la foto ya cocinada para no tocar nada dng siempre y luego donde queremos la imagen donde queremos que se almacene el dng procesado con esta opción de prime bueno pues le decimos o una ruta de específico o bien que en la propia carpeta donde tenemos esa imagen o las imágenes que sean que crea una carpeta que se llame de x o y lo almacené dentro en mi caso he dejado esa opción pulsamos en procesar y comienza ahí abajo lo estáis viendo lo que es la barrita de la barra de progreso con él con lo que es el procesado de reducción de enfoque etcétera lo que haga exactamente de x o pure rock y si os fijáis aquí tengo yo esta es la carpeta en la cual ya terminado de hecho como os decía aquí está en la carpeta en la cual me ha creado esta subcarpeta llamada de x o y dentro almacenado ese dng vale coge el título original de lo que es el archivo en este caso era un nef bueno y le añade esto de deep prime vale no obstante desde el propio programa ya nos dice oye que también puedes hacer algo ahora directamente o bien exportar el dng a photoshop a lightroom para procesarlo visualizar los resultados o ir al explorador que nos va a llevar a la carpeta donde ha guardado el dng fijaos si hacemos en visualizar los resultados nos lleva al visualizador de hace un rato pero ahora ya sí que aparece en medio aquí este deslizable bueno pues que nos permite ver el antes y el después el antes y el después lógicamente esto tampoco es justo para el antes porque aquí estamos viendo el raw sin ningún tipo de procesado ni reducción de ruido pero bueno ya nos sirve para hacernos a la idea del cambio brutal que hay entre el antes y el después en cualquier caso yo cierro aquí voy a minimizar este programa voy a esta miniatura este bueno esta miniatura no esta fotografía que ha procesado en dng control x y me la voy a llevar aquí vale porque pues porque aquí tengo todas estas fotografías que son los ejemplos que ahora os voy a enseñar en en cámara robar le vamos a ir viendo el antes y el después de todas estas fotografías vale para que veamos bueno pues diferentes ejemplos de lo que podemos esperar de purerro cuando procesamos imágenes y algunas son bueno pues nocturnas otras diurnas y con diferentes cámaras así que todas estas fotografías las voy a llevar a photoshop bueno pues ya tenemos en el plugin de camera raw lo que son todas las fotografías todas las parejas en primer lugar aparece siempre el original y el que aparece justo debajo es la imagen procesada tal y como acabamos de ver con purerro vamos a ir viéndolas por parejas primero cojo estas fotografías la que acabamos de procesar del dolmen de guadalperal de juan lópez le he aplicado un poquito de subirle ahí el brillo y demás para que podamos apreciar bien bueno pues cuál es la reducción del ruido y la recuperación del detalle si es que se ha producido en este caso a la primera de las fotografías a la que es el archivo net normal le voy a aplicar porque si no no sería justo pues una reducción de ruido generosa la voy a aplicar como tienen mucha mucho ruido fijaos si me meto dentro pues es todo ruido aquí lo estáis viendo todo ruido bueno pues le voy a aplicar una red una reducción generosa 40 50 puntos agua y vale lógicamente lo que pasa es que al aplicar esa reducción de ruido tan agresiva bueno pues también nos cargamos el detalle que pudiera haber debajo de ese ruido que siempre pues hay algo de detalle que está ahí tapadillo bueno pues si nos fijamos en la opción inferior fijaos esto es lo que nos da purerro no hace falta muchas palabras ya lo estáis viendo la diferencia es sencillamente abismal si me muevo hacia los lados fijaos la diferencia entre estas zonas en el archivo original que no se ve absolutamente nada de detalle vale fijaos las piedras y mirar en purerro como ha recuperado ese detalle es sencillamente brutal así que bueno las diferencias creo que son bastante claras por mucho yo os puedo asegurar que por mucho que en esta imagen yo me venga aquí en la original y me ponga reducir ruido o le quiera yo aquí yo que sé textura claridad y demás esta parte de ahí esas piedras y demás no van a lucir nunca como la imagen que nos ha conseguido recuperar purerro vamos a pasar dejo por aquí estas otras vías lácteas porque esas quiero comentarlas posteriormente como una cosa que hay que tener en cuenta sobre si las vías lácteas yo creo que este programa para vías lácteas no es es para el resto de la imagen me vengo a esta otra que también es precisamente en el dolmen de guadalperal esta es mía cojo las dos hago lo mismo levanto el brillo vale para que tengamos ahí que apreciamos todo me vengo a la imagen original que es esta el archivo en mi caso es de la sony 7 r3 lo que tengo que hacer por supuesto también es aplicarle para que veamos la misma bueno pues la misma corrección de perfil aplicarle en este caso la aberración cromática y las correcciones de perfil vale bueno pues ahora si la comparo con la de abajo vamos a venir nuestra esta zona de aquí fijaos la diferencia la limpieza lógicamente a la superior no le ha aplicado la reducción de ruido pero estamos en lo mismo que antes que por mucho que yo venga aquí y reduzca ruido si lo quiero dejar limpita como la de abajo bueno pues puedo dejarla limpita pero la diferencia de detalle que vais a ver en todas estas zonas es sencillamente brutal y ya que en este caso es una 7 r3 con muchos megapíxeles bueno pues voy a ampliar al 200% y así lo vemos un poquito todavía más de cerca bueno pues estáis viendo la diferencia como digo en la mayor parte de los ejemplos que he podido ver cuando hay bastante ruido y debajo es todavía permanece el detalle las diferencias entre el error original y el que nos procesa por error son brutales como elimina ese ruido superficial y recupera el poco o el mucho detalle que pudiera haber ahí debajo de ese ruido las diferencias saltan a la vista bueno vamos a pasar a la siguiente imagen también es una fotografía mía en este caso en una ermita en bernardos en segovia una nocturna y bueno pues levantamos como antes la exposición las sombras recuperamos las luces hay pedazos rango dinámico que tiene esta cámara y a la fotografía superior bueno pues le vamos a aplicar un poquito de reducción de ruido hay esos 40 puntitos y le vamos a aplicar también las correcciones de perfil vale para que hay bueno elimine el viñetio periférico la imagen se parezca lo más posible a la inferior vamos a hacer zoom ahí al 1300 por 100 mejor que no al 100% nos vale me vengo la fotografía superior y así es como luce la la ermita se ve de maravilla sinceramente pero si comparo esta fotografía con la procesada por puro error bueno pues la diferencia de detalle es brutal pero ya no tanto en lo que es la zona de las luces que sigue que hay diferencia pero que es en esta zona de luces yo también le podría aplicar ahora un poquito hay de textura y demás y luciría brutal sin embargo en la zona de las sombras en esta parte de aquí esta fotografía de puro error tiene un detalle que está de aquí está superior de la imagen original por mucho que yo me venga aquí a lo que es el detalle si soy capaz de encontrarlo aquí y elimine ruido yo elimino ruido pero por más que aquí le dé enfoque y demás eso luego no va a quedar igual ni aunque le dé textura ni claridad no va a quedar como este ejemplo en ningún caso pero es que tampoco va a quedar igual esta zona toda esta zona que tiene un montón de detalle ahí fijar los árboles las ladrillas y todo eso bueno pues si nos vamos a la imagen original no tienen nada que ver y aquí bueno pues eso si bajo el ruido pues aparece con mucho ruido y pierdo el detalle si quiero hacer que se parezca a la de abajo le quito un poquito de ruido le meto ahí pero no vas a conseguir nunca este resultado tan bueno que hace lo que es pure rock aquí tengo otra imagen que luego la veremos una fotografía de la vía láctea esa las dejo para después otra foto otro par de fotografías en este caso una de las partes de la panorámica que hice a principios de mayo creo que fue en lo que es las hoces del duratón de nuevo con la sony 7 r3 vamos a levantar los parámetros en todas estas fotografías los estáis pudiendo ver ahí en este caso iso 6400 que es lo que suelo utilizar en nocturnas y casi siempre es el valor que utilizo en siempre que hay la cosa está muy oscura me voy directamente a eso 6400 que de hecho estas de aquí son 6400 esta de aquí también son seis mil son no estas son 3200 bueno es el valor que como digo más suelo utilizar 6400 estábamos aquí cojo estas dos fotografías y a la superior antes de que se me olvide le pongo la corrección de perfil las aberraciones cromáticas le bajo un poquito el ruidillo hay 20 puntos y me pongo a compararla al 100% con la inferior con la de pure raw bueno de momento parto de aquí y las diferencias con la imagen de pure raw pues ya lo estáis viendo abismal abismal la limpieza que tiene la fotografía de pure raw y el detalle es que barren por completo a esta opción que me da por defecto lo que es el plugin de camera raw si nos fijamos aquí en este viejo monasterio que hay hay que pasa casi desapercibido la imagen bueno pues lo mismo la diferencia es brutal e incluso ojo en el primer plano esta zona del primer plano que aparte está ahí en esa zona ya que tiene un poquito más flojo el detalle por lo que es la profundidad de campo por el diafragma abierto de 2 con 8 bueno pues fijaos como en esta fotografía de pure raw luce muchísimo mejor pero con mucha mucha diferencia estoy eliminando el ruido y recuperando un detalle fijaos ahí entre las plantitas entre esas ramitas como eliminado lo que es la zona esa detrás del ruido y me ha dejado de la limpieza en esta parte de las ramas es brutal más ejemplos estas dos de aquí tenemos está esto que es en esta fotografía la hice el año pasado con mi amigo ricardo en las lagunas de villafranca bueno pues ahí en esta zona de sequía vamos a levantar de nuevo la exposición levantamos las sombras y a la superior pues lo de antes le pongo un poco de reducción de ruido ahora lo igualamos y nos vamos a pestaña de óptica correcciones de perfil y aberración cromática ampliamos al 100% y vamos a ver la diferencia si la hay en los palitos estos que hay en el centro bueno pues ya estáis viendo la diferencia en los palitos es brutal el detalle que ha recuperado es una auténtica pasada y en el primer plano de nuevo hablamos de profundidad de campo vale porque hay 2 con 8 este primerísimo plano para tenerlo todo a foco haría falta un focus stacking pues fijaos en esta zona donde si hay foco donde sí que hay profundidad de campo la diferencia de textura que tenemos es sencillamente abismal la diferencia de nuevo aunque yo aquí me viniera ahora y le diera claridad textura le redujera un poco ahí el ruido de más pero el resultado de abajo la limpieza que tiene es muy complicada y sobre todo la facilidad con la que nos lo hace pure raw vamos a ver este otro ejemplo se sigo teniendo lo importante es que veamos muchos ejemplos aparte de que luego vosotros lo veáis mostraros los máximos posibles y que se vea que esto no está preparado que he probado muchos y no hay que ocultar nada esta fotografía por prestada por un suscriptor de discos ahí en tweets bueno pues levantamos las exposiciones esta imagen es una nikon también un nef estoy viendo una nikon de 750 y en la superior le vamos a meter la sola óptica y un poco de reducción de ruido vamos a hacer zoom al 100% y nos fijamos aquí en este posado en el árbol y en este cartel las zonas que pueden tener textura bueno pues de nuevo la diferencia con la fotografía de pura ro es que es una pasada fijaos como aquí esta persona está casi ahí medio borrosa que parece que está movida el cartel no tiene mucha textura en la fotografía inferior hemos recuperado se ha limpiado todo el árbol luz el tronco de maravilla el cartel se ve de maravilla también e incluso si nos fijamos en esta zona de aquí del terreno bueno pues aquí esto no se puede apreciar bien si aquí hay una piedrecita aquí algo en la fotografía inferior podemos contar las piedrecitas y podemos ver toda esta zona de este terreno aquí como bueno pues aquí no apreciamos realmente si esto hay grietillas ni nada y aquí sí que se aprecia con claridad pues bueno pues lo que es esa irregularidad del terreno y pasamos ya al último bloque de tres imágenes antes de hablar de las de la vía láctea ya aplicado las correcciones de perfil y demás para agilizarlo las reducciones de ruido y demás en estas parejas que nos quedan esta fotografía de otro buen seguidor de tweets puerto torros javier del puerto es una imagen que aparte está ligeramente desenfocada así que también nos va a venir bien para para ver cómo puede funcionar con estas fotografías en este caso la imagen ya con las correcciones de perfil con la reducción de ruido aplicada si me vengo a la imagen de purerro fijaos en esta zona de las rocas qué diferencia hay y luego en el primer plano esta zona aparte estaría fuera de foco aquí no no se ve prácticamente nada y en la zona inferior ahora hablaremos lógicamente aparece liso porque purerro limpia completamente lo que es todo el ruido entonces si la zona de abajo no tiene ningún detalle va a aparecer prácticamente lisa ahora hablaremos un poco de eso pero en este caso sí que se ha observado sí que se observa lo que es esta zona de las bueno pues las grietas y demás lo apreciamos mucho mejor que en la imagen inicial observar toda esta zona de aquí de las sombras bueno pues en la imagen de purerro recupera lo que es el detalle aquí pues prácticamente no sé no se ve dónde acaba el agua dónde están las rocas no hay detalle en esta zona sobre todo de sombras más profundas en la imagen de purerro esto ya pues se ve perfectamente fotografía de la sagrada familia de otro suscriptor de twitch y discord jordi de temple hacemos clic al 100% en la imagen original de una canon eos 5 de mark 2 y bueno pues esta es la fotografía bueno pues con una reducción de ruido de 38 puntos le vamos a aplicar un poquito de la máscara vale para intentar favorecer la reducción de ese ruido que pueda haber ahí en las zonas que no queremos que se enfoquen y comparamos con la imagen inferior y bueno pues ya se ve directamente la diferencia de detalle que hay a favor de la imagen que estamos viendo ahora que es la imagen procesada con purerro y la superior que es la normal bueno pues si nos venimos a esta zona por ejemplo aquí podemos observar aparte como en la imagen de purerro bueno pues esto luce muy bien y en la imagen original de la canon aparte del ruido veo una presencia aquí de este banding vertical podría intentar limpiarle más el ruido pero al limpiarle más el ruido para dejar la fotografía pues eso con más limpita también nos hemos llevado fijaos en el detalle que hay en la zona del techo y bueno si nos venimos aquí a la parte superior pues va a haber todavía más diferencias con esta imagen de purerro como digo bueno pues aquí estáis viendo imágenes con las con las nikon con las canon que esta fotografía anterior por cierto de es una canon eos rp la imagen de antes de puerto to rocks y vamos con otro ejemplo de otra cámara diferente en este caso con una olympus m10 mar 3 con esta fotografía del pantano del forma que la tenéis de hecho el revelado completo esto es la imagen original en la zona privada de suscriptores de tweets en discos bueno pues esta es la fotografía original le vamos a reducir un poco el ruido si lo no lo había hecho lo hago ahora amplio al 100% ahí y bueno la imagen luce bien o sea de hecho la imagen procesada estaba súper bonita pero si la comparamos con la fotografía que nos ha recuperado puro error en este ro de la m10 la diferencia de detalle que hay es brutal y ya os aseguro que aunque estado yo jugando con las opciones ahí de detalle de claridad esta zona por ejemplo aquí de las sombras la diferencia de detalle que nos saca aquí puro error no lo he conseguido emular con cámara ro en ningún caso y bueno pues lo que es el primer plano pues muchísimo más detallado también en la imagen de lo que es puro error vengo aquí esta es la fotografía de puro error fijaos que detalle en toda esta zona del primer plano la diferencia con lo que es la imagen antigua bueno pues es evidente y simplemente ya para ir terminando sobre las vías lácteas porque ya hemos visto que en líneas generales funciona muy 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 bien el programa pero ahora voy a hacer cuando pues esas dos salvedades las dos pequeñas que yo creo que sí que hay que tener en cuenta y la primera de ellas es que seguro que muchos de vosotros estaréis pensando bueno pues oye con esta reducción de ruido brutal con recuperación de detalle y milagrosa oye las vías lácteas con puro error tienen que ser la leche bueno pues para mí no yo para las vías lácteas no lo utilizaría y de hecho bueno pues vamos a ver este ejemplo en una fotografía tomada en el castillo de salvatierra de los barros a 6400 15 segundos para tener el cielo bueno pues sin trazas a 14 milímetros hago clic al 100% esta es la fotografía original con la reducción de ruido si me voy a como se vería la de purerro aquí lo tenemos y si está más limpia pero a mí el purerro me está dando en el cielo y lo vais a ver ahora mejor todavía en otra fotografía con una focal más larga unas zonas ahí en los espacios lisos que se están quedando hay unas líneas unos pelillos que a mí personalmente lo estaréis viendo por bueno pues por muchas zonas de por las zonas lisas como pelillos que no sé ahí en la imagen original no aparecen y en este caso yo creo que son producto de esa reducción tan bruta que hay del ruido de la recuperación de detalle y bueno pues a mí no me parece que le favorezca a las imágenes de las vías lácteas así que para mí para vías lácteas pues yo no utilizaría este programa para reducir el ruido utilizaría pues los métodos que ya conocemos apilados con secuator para hacer apilados de la vía láctea o bien si tenéis un tracker pues poder hacer una fotografía más larga con mejor detalle y menos ruido pero este programa para esto yo en principio no lo utilizaría y la segunda pega que ahora lo vamos a ver con otro ejemplo es que por error ya he comentado limpia tanto el detalle que recupera perdón limpia tanto el ruido que lo deja lisa esa zona la deja sin ningún tipo de ruido pero qué pasa si detrás no hay ningún detalle si hay absolutamente nada cero de trabajo del ruido pues que esa zona va a quedar completamente lisa y esto es lo que podéis estar observando en esta fotografía limpiada ya con purerro vale pues estáis observando como en esta zona del castillo en estas zonas en las cuales en la imagen principal hay todavía más ruido bueno pues debajo no hay nada de detalle y purerro al eliminar el ruido pues aquí genera que esto esté absolutamente liso y esto puede para mi gusto generar una sensación de cierta irrealidad entre zonas que tienen de repente mucho 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 detalle y otras zonas que están absolutamente lisas esto hace que choque esto en la imagen original bueno pues como todo tiene mucho ruido pues bueno pues 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 es lo es lo que ves normal es lo que ves bueno pues que no te canta dice bueno pues ruido pero ya está está todo más o menos uniforme pero de esta fotografía al ojo le salta rápidamente a la vista oye que extraño tanto detalle detalle aquí esto está liso aquí tengo detalle y aquí esto está liso y este resultado aquí de nuevo veis lo mismo esto mucho detalle y esto está liso esto en no se puede regular de ninguna forma en purerro no tiene un deslizador sí que podríamos llevar la imagen está las dos fotografías lo que es como capas a photoshop y luego pues con máscaras mezclarlas pero oye que en este caso pues hay que decir lo bueno y lo que también hay que tener cuidado esto que os estoy contando de cómo limpia el ruido y deja unas zonas demasiado lisas en ocasiones que pueden parecer irreales lo vais a ver también muy bien con este otro ejemplo una fotografía una toma realizada en los escullos una parte de una panorámica que hice en este caso a iso 800 para otra cosa que quiero hacer otro vídeo sobre el iso invariante bueno pues fijaos la fotografía superior en la cual ya aplicado la reducción de ruido y las correcciones de perfil y demás bueno aquí la estáis viendo bueno vale tenemos ahí la roca el submarino este que hay en los escullos y la parte principal bueno esto es pues pues bueno pues el acabose esto es aunque le ha aplicado ya en detalle de reducción de ruido 50 puntos pero esto tiene pues mucho mucho ruido esta estaba la fotografía completamente negra y en este caso pues la fotografía que purerro nos ha dado pues fijaos lo que os digo las zonas que hay entre detalle liso detalle liso vamos a hacer un poquito menos de zoom para observarlo mejor pues esto claro queda extraño tener unas zonas con mucho detalle y otras tan limpias pues esto al ojo enseguida le canta dice oye esto es un poco irreal que luego montada la panorámica y no viéndola al 100% pues no te vas a dar cuenta pero si amplias un poquito vas a decir oye aquí hay algo extraño hay zonas con mucho detalle y otras con poco bueno pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta que si hacemos la reducción con purerro como hay una zona que esté tan en el acabose del ruido que en este caso es una fotografía muy extrema como digo que quiero enseñar para unos ejemplos de un vídeo pues bueno esta reducción de ruido hace que luego pues eso esta zona de esta zona de ahí pues quede con esas partes que contrastan tanto entre el detalle y las zonas lisas y ya para terminar y antes de ir a las conclusiones último ejemplo con este centro galáctico a 35 milímetros 1.4 y los valores que suelo aplicar antes de llevar la fotografía a procesarla en photoshop 20 puntos de reducción de ruido en este caso incluso es bastante no necesitaría tanto pero para que lo veamos limpio y veamos la diferencia con purerro bueno pues así se ve al 100% ya estáis viendo el detalle es pero es brutal aquí como coge incluso hasta un poquito de las nebulosas una pasada un robo a 35 1.4 y si nos vamos al que ha hecho en este caso purerro bueno pues tiene un detalle brutal vale pero si os fijáis tiene ese patrón que antes comentaba en la vía láctea esa zona ahí lo estáis viendo esos pelillos eso no sé cómo llamarlo a lo mejor alguien me dice no es que se veía así el cielo pues yo no sé si es así entonces me callo pero yo así nunca lo he visto entonces a mí este estos patrones estas rayitas blancas que aparecen por ahí salpicadas por el cielo bueno pues a mí me resultan extrañas así que bueno pues me parece algo unos artefactos que yo creo que está generando ahí purerro a la hora de eliminar el ruido y recuperar detalle y bueno pues está haciendo ese efecto que para mí es irreal que si las nebulosas se ven bien tiene bien detalle si no amplio eso no se va a notar pero ahí está así que bueno esos eran todos los ejemplos que os quería mostrar para que vierais muchos variados y con diferentes cámaras y lentes bueno pues después de todas estas pruebas creo que vosotros mismos ya os habréis hecho una impresión de si el software os puede interesar o no como digo a mí me parece que los resultados son muy buenos salvando que para mí creo que quizá estaría bien tener un poquito más de posibilidades de configuración a la hora de adaptar el resultado la agresividad de esa recuperación del nivel del ruido poder tener yo que sé un deslizador unas máscaras que nos permitiesen configurar un poco a nuestro gusto según la imagen bueno pues si queremos más o menos reducción de ruido esa es la mayor pega que le puede poner al programa porque funciona muy bien pero ya habéis visto que en algunas imágenes bueno los resultados pueden ser un poco irreales cuando hay zonas que quedan demasiado lisas y otras quedan recuperadas con mucho detalle en muchas fotografías funcionará muy bien pero en otras quizá no tanto en cualquier caso como digo lo mejor es que el software lo bajéis por vosotros mismos que lo probéis y que veáis con esa prueba gratuita de 30 días si se adapta a vuestras necesidades el programa vale actualmente está en oferta por 90 90 euros que lo estoy consultando que si no se me olvida aunque luego dentro de unos días creo que pasa a valer 100 130 euros da tres licencias y bueno no no lo dice de x o pero oye nadie os va a quitar de que esas tres licencias la compartáis con otros dos amigos si vosotros queréis pero yo no he dicho nada en fin que como digo lo mejor es que bajáis la prueba y comprobéis si de verdad se adapta a vuestras necesidades así que nada más si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que siempre os digo dejaos ese like suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y corto rápido que se me está acabando la luz y luego va a ser esto muy complicado de igualar la iluminación en el procesado del vídeo muchas gracias cuidaos mucho y un abrazo